Bueno, sí, la siguiente carrera de preparación antes de la Vuelta a Colombia, la clásica Marco Fidel, una carrera bastante dura, pienso que ya para ponernos a tono, digámoslo así, adquirir ya la forma deportiva en cuanto a lo competitivo, nuestra expectativa siempre será la de estar adelante, pienso que ya el equipo hemos corregido muchos aspectos fundamentales que nos han puesto en unas buenas posiciones en anteriores carreras, estamos tranquilos por el trabajo que hemos hecho, después de esta clásica Marco Fidel, pues el equipo preparará ya lo que es la última fase hacia la Vuelta a Colombia, pero indiscutiblemente, pienso que estamos en muy buena forma, tenemos solidez en el trabajo que hemos hecho y eso nos da mucha tranquilidad.